Buenos días Latino, yo soy Karina Silva y el día de hoy en tu cápsula motivacional tenemos el tema de las críticas, sí, cómo reaccionar ante esas críticas que nos llegan. De repente a ti no te gustan las críticas, bueno, a mí personalmente tampoco me gustan, pero hay críticas que son buenas para nosotros, que realmente nos pueden ayudar. Hay gente malintencionada, que de repente no le va a gustar tu trabajo, cómo te vistes, cómo hablas y va a estar criticando siempre sobre ti. Pero hay gente que realmente lo que va a hacer es mirar y decirte, bueno, puedes mejorar en esto, puedes mejorar en lo otro. El día de hoy yo te voy a traer unos tips de cómo llevar bien esas críticas. Primero, asume que no eres perfecto. Todos nos equivocamos y de repente en algún momento vamos a cometer un error. Tenemos que aceptar que somos humanos y que podemos fallar. Dos, frena tu impulso de replicar. A veces estás escuchando una crítica y quieres empezar a discutir con la persona. No, tómate tu tiempo, relájate. De esa manera vas a poder escuchar lo que tiene la otra persona que decirte y de repente algo bueno sacas de esa crítica. Tercero, anota todo lo que te tenga que decir esa persona, porque tal vez de esas críticas puedas sacar alguna ayudita más para ti. Cuarto, agradece la crítica. Tal vez no te gustó la opinión de la otra persona, pero es bueno saber lo que esa persona está pensando de ti. Y por último, si no te gustó la crítica, conversalo con alguien. De repente conversando con otra persona puedes llegar a saber qué es lo que la otra persona te estaba queriendo decir. Tú sabes, es mejor conversar para poder llegar a un acuerdo de que si la crítica era constructiva o no. Lo que no quiero es que te molestes. Toma la crítica como de quien viene y te vas a sentir mejor. Ya sabes que puedes ser la mejor versión de ti mismo. Esta fue tu cápsula motivacional con Karina Silva. Nos vemos.